Tú vas a la marcha y te vas de la casa. Está expuesta a un montón de violencia. Son adolescentes que finalmente uno les paga la vida. Con esas declaraciones, Yoyonis Navas de caso opinaba a principio de semana sobre la firme decisión que tomó tras la petición de su hija. Y es que el adolescente de 18 años le habría pedido permiso para participar de las manifestaciones. La actriz sin pelos en la lengua dejó muy clara su postura. Ha estado difícil en mi situación y en mi círculo de los papás que tenemos hijos más grandes. Todos quieren participar en estas demandas sociales y sienten que es una injusticia. Es bueno que le interese estar informada, averiguar y toda la cosa. Sin embargo, en mi caso personal, yo le dije, tú vas a la marcha y te vas de la casa. Me parece extraño que a alguien que sea mayor de edad no se le permite ir a una marcha un poco amenazándola con que se tenga que ir de la casa. Yo creo que hoy es el momento en que los ciudadanos tienen que despertarse y darse cuenta de lo que está pasando en el país. Como madre cualquiera se va a preocupar. Pero la forma de Yoyonis es la que me llama la atención. Si lo hace, te he hecho en la casa. Creo que con todo respeto no sería mi forma de enfrentar el tema con un adolescente. Declaraciones que habrían sido parte de una conversación en televisión en donde diferentes rostros también opinaron sobre este tema. Sin embargo, el juicio personal de Yoyonis rayó la cancha ante el permiso de su hija. Y es que su medida estaría basada en una peculiar visión. Está expuesta a un montón de violencia. Uno no sabe qué va a pasar. Punto número uno. Al principio reclamó y después entendió que esto no era una chacota. Que si realmente quiere ir a tomar un rol cívico, tiene que cumplir con otras responsabilidades. Y es que ante todo lo acontecido en el último mes a nivel país, ¿son las manifestaciones un lugar en donde podríamos estar expuestos a sufrir riesgos innecesarios? Se puede ir con protección medianamente, ponerse lentes que sean resistentes en caso de que te rebote algo, pero no es tan complejo como lo pintan. O sea, las marchas de verdad no es un despelote y que nadie puede ir. Yo he estado al lado de gente de la tercera edad, que claro, cuando nos gasean tenemos que correr, cuando nos mojan también tenemos que correr, ¿no? Pero no es constantemente que pasa eso. Eso pasa generalmente en las primeras filas. Las manifestaciones y las marchas son pacíficas per se. ¿Cachai? Entonces decir marcha pacíficamente, todas las marchas son pacíficas. De que hay un grupo chico que rompe, un grupo muy chico y minoritario, y para eso no hay que exponerse. Entonces generalizar de que las marchas son peligrosas es absolutamente errado. Yo siento que si hay marchas y hay procesos, me parece, no sé si seguras o inseguras, pero yo creo que tiene que ver con un tema de pensamiento y mucho más allá si es seguro o no es seguro. Hay que hacer de ruido, hay que hacer de marchas lamentablemente para que las autoridades escuchen y reaccionen, porque si no se hacen seguiríamos viviendo como si vivíamos hace 30 días atrás. La visión de Yuyonís va más allá de un sí o un no, al igual que Pamela Díaz, y es que para ambas son temáticas con un comportamiento civil que requiere de responsabilidades. Opinión similar a lo comentado por Pamela Díaz tiempo atrás, cuando la conductora habría expresado que también le prohibió a su hija asistir a las marchas. Me siento orgullosa que mi hija me haya preguntado en un momento si le era permiso o no a ir a marchar con una amiga. Y no por miedo, porque no es que sea tan aprehensiva, pero por todo lo que estaba viendo en las marchas, obviamente hay marchas pacíficas, pero en un momento no eran tan pacíficas. Ella ya está grande, ha cumplido 18 años. Pero mientras viva bajo mi techo, las reglas son mías. Es que, o sea, ¿te parece que no es peligroso ir a una marcha después de todos los ojos que se han sacado, todas las cosas que han pasado, de las barricades, todo lo que ha pasado con el carabinero, de las muertes, un montón de cosas? Manifestaciones cuya cara visible ha recaído sobre las generaciones más jóvenes. Muchos han señalado a este rango etario como la voz y rostro de un movimiento que se ha extendido por más de un mes. A mí tampoco me gustaría, en el fondo, estar pasando este momento, tener un adolescente y estar preocupada de que si va, los riesgos que pueden correr, aunque estén de forma pacífica manifestándose. Es sumamente importante aclararlo. Pero la forma de Chuyunes es la que me llama la atención. Si lo hace, esté hecho en la casa. Creo que, con todo respeto, no sería mi forma de enfrentar el tema con un adolescente. Yo creo que está bien que pidan permiso, si es que así se acostumbra en su casa, pero yo estoy de acuerdo, no puedo estar en desacuerdo, porque creo que se está peleando cosas como para un segmento etario, ni tampoco un segmento de edad específico. En las casas están dando ahora temas de conversación para pedir permiso, para que también los padres sepan qué opinan sus hijos, qué quieren sus hijos. Así que me parece que todo lo que ha pasado ha sumado, ha restado muchas cosas, pero también ha sumado en otras para un futuro. Opiniones de padres que frente al panorama nacional tienen claro su punto de vista. Manifestaciones que revolotean las hormonas de la juventud. Cada quien raya a la cancha según su opinión. ¡Gracias!